Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de favoritos porque estamos a final de mes, se ha acabado agosto ya nos queda nada y menos para empezar otra vez todo el tema de las clases quiero disculparme primero por si oís ruidos raros pero he intentado grabar con todo cerrado y casi me asfixio por lo tanto he dejado la puerta abierta, la ventana abierta a ver hasta aquí fuera tomando el fresquito a lo mejor oís voces, a lo mejor oís algún perro o a lo mejor nos dais un poco más de eco pero no, es por eso, pero es que si no, no podía grabar, en serio bueno, ya tengo aquí mi querido bullet journal donde sabéis que tengo siempre el display de los favoritos para ir apuntándome por todas las cositas que más me han gustado este mes y que os voy a comentar en este vídeo la quote de este mes es una que me ha ayudado mucho a respirar un poco tranquilidad y que me ha ayudado a darme cuenta de que a veces, aunque parezca que no estamos haciendo nada aunque parezca que no avanzamos poquito a poco, poquito a poco nos vamos acercando al objetivo la quote dice, everyday you're a bit closer no sé de dónde la he sacado o si me ha parecido así por inspiración pero mira, es una quote que me ha gustado mucho y que me ha ayudado un poco a reflexionar y a decir vean Cris, sigue currando que estás bien vas en el camino, esa es la línea de trabajo que tienes que seguir y aunque parezca que no, estás avanzando bueno, este mes y el verano en general le he usado muchísimo el bullet journal por eso he decidido ponerlo ahora en favoritos porque la verdad es que me está ayudando mucho a mantener muchas cosas al día a seguir trabajando, a seguir esforzándome a inspirarme también y no sé, es como que me gusta mucho y otro de mis favoritos muy relacionados con mi señorito del bullet journal los midliners desde que los tengo son casi los únicos rotuladores que estoy utilizando para el bullet journal porque me encantan los colores me encanta lo bien que van y estoy muy contenta con ellos, de verdad estoy obsesionadísima este favorito random es muy random en serio, es como el rey de esta categoría pero bueno, es algo que habréis visto que siempre tengo por aquí encima del escritorio que hace poquito que me lo compré que es esto, que es un atril el cual yo no tengo lo tengo puesto sin el pie porque lo puedo apoyar aquí en la pared, pero es un atril pues para libros es bastante grande y es de madera creo que me costó unos 10 euros y es de Amazon, os dejaré el link abajo en la cajita de descripción pero me lo compré básicamente pues para dejar el bullet journal abierto aquí y poder ver todo lo que tenía que hacer el día y también pues para cuando tenga que estudiar o tenga que leerme algún libro de la universidad y tal, pues poder ponerlo aquí o el iPad incluso así que la verdad es que lo estoy usando un montón y me encanta nos fuimos a escapada a principios de mes y este mes en vez de una foto tengo un vídeo, pero igualmente lo podéis encontrar en mi Instagram que son Bela y Magui bañándose porque me hizo tremenda ilusión en serio, fue como uno de los mejores momentos de la escapada que por cierto tenéis el blog de la escapada en mi canal de vlogs así que os dejo el enlace abajo por si queréis ir a verlo pues la verdad es que fue una escapadita que nos sentó muy bien a Enrique y a mí y a las perras también y lo mejor fue que Magui se bañó y empezó a bañarse sin el chalequito solo a vidas ni nada porque no le gusta nada el agua y al final tirándole la pelota la iba a buscar y fue como muy mono todo así que la foto barra vídeo de ese mes es ese este mes he visto un montón de pelis la gran mayoría no son muy destacables y son de estas pelis chorras de comedia romántica y tal que no molan mucho de Netflix que algunos así como porque estoy viendo esto y las he quitado y tal pero bueno aparte de todas esas he visto otra vez La vida y la bestia que la vimos con Enrique él no la había visto lo obligué a verla porque odia los musicales entonces fue como Enrique lo siento vas a ver esta película conmigo cantando y al final bueno la vimos también hemos visto El viaje de Arlo o The Good Dinosaur que era uno que tenía pendiente desde hacía mucho tiempo es de Disney es demasiado cuquillo de como una magdalena pero me encantó no sé me pareció muy bonita la historia y bueno en cuanto a series de esta misma categoría que he visto seguimos viendo Orange is the New Black que la verdad que es que me está gustando mucho y me he viciado a Teen Wolf que yo no quería volver a empezar una serie de hombres logo de verdad que no quería pero me salió y dije bueno voy a ver el primero a ver de qué va esto y bueno vi el primero y me hizo bastante gracia tengo que deciros que si seguí viendo la serie fue por el personaje de Styles porque estoy obsesionada me encanta me troncho es más mono de verdad y creo que ya voy por la tercera temporada o una cosa así si he tenido algunos días de que he hecho viciada y he visto como un montón de capítulos seguidos este mes me he leído Harry Potter y la Orden del Fénix Harry Potter y el Príncipe Mestizo Harry Potter y las Reliquias de la Muerte estoy a mitad de Harry Potter y el Legado Maldito porque he sido como venga ahora que ya me los he leído me vuelvo a leer este y además estoy leyendo de Tuyeta Cogea que es uno de esos que os enseñé el mes pasado que la verdad es que me está gustando mucho cuando nos fuimos a la escapada en el coche encontramos mi iPod Touch que tiene más años que la que tapón creo que estaba por ahí aún el cual tiene música de hace un montón de tiempo pero un montón de tiempo entonces lo pusimos en el coche y me volví loca porque bueno escuché absolutamente de todo cosas que hacía años que no escuchaba arroyo yo que sé La Breja de Van Gogh Estopa Jack Johnson bueno un montón un montón la Demi Lovato Miley Cyrus los primeros CDs de Taylor Swift bueno tenía ahí de todo obviamente también estaban todos los CDs de C2M así que y bueno un montón de cosas más así muy randoms de música pero bueno fue como madre mía la de cosas que hay aquí dentro como ya os he dicho nos fuimos a escapada y como es el sitio un poco así más diferente al que fuimos os lo enseño fuimos a Guara que está en Huesca y bueno hicimos varias excursiones y demás lo podéis ver todo en el blog pero bueno me gustó mucho un pueblecito al que fuimos que se llamaba Alkezar que es como muy medieval era todo muy chiquitito todo muy bonito y la verdad es que estuvo guay así que el lugar voy a decir Huesca pero sobre todo Alkezar porque me gustó mucho el momento de este mes es muy especial aunque no os puedo revelar de todo de qué se trata pero bueno os voy a decir que fue un momento en el que entregué una cosa de un proyecto y me di cuenta de que se iba a hacer realidad de que iba a pasar lo que va a pasar que es que aún no me lo creo que no puedo deciros qué es lo siento pero ya lo veréis y eso el momento de este mes fue el decir ya sí esto es de verdad esto va a pasar así que ese momento secreto que ya os desvelaré más adelante es el momento del mes sin ningún tipo de dudas porque es que va a marcar una diferencia tremenda ay este mes mi persona del mes es mi querida madre porque nos hemos visto un montón la he estado ayudando con un montón de cosas del conmeri sí mi madre ha hecho el conmeri y me lo he pasado teta con ella en plan venga mamá de esto fuera que es esto la verdad es que nos lo hemos pasado genial nos hemos reído un montón verdad que sí mamá y me ha gustado mucho poderla ayudar en la semana hemos ido a cenar y bueno que eso que mi mami es mi persona favorita de este mes el objetivo que me marco de cara a septiembre es seguir trabajando un montón en youtube e intentar ir una o dos semanas esto es muy locura lo sé pero antes de las publicaciones o sea tener preparados los vídeos a una o dos semanas vista para así poder ir más tranquila y poder ir organizándolo todo bien y poder centrarme también en la uni porque otro objetivo que tengo este mes es empezar a tope y conseguir llevarlo también todo al día y poder estar tranquila y poder seguir trabajando en todo el resto de proyectos en los cuales estoy trabajando que me interesa no perder el hilo agosto la verdad es que ha sido un mes que por un lado me ha pasado muy rápido como todo últimamente es muy heavy como está volando el tiempo pero bueno ha sido un mes en el que no he estado para nada al 100% no he estado ni muy contenta ni bien de salud porque he tenido muchos problemas con la tripa con la regla con el sueño bueno ha sido como un poco ha sido un poco como un mes bastante de bajón aunque a pesar de todo eso pues me he dado cuenta de que en realidad también ha habido un montón de momentos buenos ha habido muchas 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 cosas positivas cosas que sé que a un largo plazo también me van a hacer muy feliz así que bueno en verdad si hacemos un poco de balance ha sido un mes durillo un mes en el que he estado un poco chofi por varias cosas y tal pero que aún y a pesar de haber estado así de bajón ha sido un gran mes y que tengo muchas ganas de empezar el siguiente y seguir trabajando e intentar encontrarme un poco mejor intentar cuidarme un poco más la salud porque soy un poco desastre últimamente con la tripa que eso que ha sido un mes bastante pero bueno a pesar de lo mal que han ido algunas cosas y los sustos y las cosas que pues me han sentado mal y bueno en fin el bajón en general ha sido un mes bueno muy bueno y todas las cosas positivas y todas las buenas cosas que me han pasado compensan con creces lo malo de este mes así que bueno que no siempre se puede estar aquí arriba que no siempre se puede estar bien igualmente tenemos que valorar los momentos en los que estamos mal o en los que no estamos motivados o en los que simplemente no sabemos que nos pasa y que estamos en plan hoy no me funciona el cerebro hoy no estoy bien hoy quiero vegetar he tenido varios días de esos este mes y decir vale bueno pues hoy estás mal bueno tranquila pásalo digiérelo y luego levántate con más fuerza y vuelve a subir arriba porque una cosa a la que creo mucho es en el hecho de que si no tuviéramos malos momentos en los que si no tuviéramos bajones no sabríamos valorar lo bien o lo felices que estamos a veces por lo tanto acepto estos días acepto que no todos los días puedo estar bien e intento también valorarlos en lo que me aportan porque a veces me aportan un poco de recargar pilas de desconectar un poco y de estar tranquila y estar un rato conmigo misma que eso a veces también lo he hecho de menos así que bueno me callo ya porque me estoy enrollando un montón pero bueno que al fin y al cabo ha sido un buen mes y que estoy contenta con agosto y estoy muy contenta por volver a empezar la ONI este mes y por seguir avanzando en el canal en los proyectos y demás así que bueno esos son todos mis favoritos de este mes espero que os haya gustado el vídeo decidme abajo en los comentarios cuáles han sido vuestros favoritos si tenéis alguna recomendación de libros pelis, series o cualquier cosa dejándolo abajo y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau!